¡SAL! ¡Y TE PROMETO QUE TE MATARÉ RÁPIDAMENTE! ¡Está teniendo tiempo para que dispoyeces! ¡SAL DE UNA VEZ! Lo que yo decía, ¡no tienes huevos para pelear! ¡SAL! ¡H nation... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos hacer fuego a discreción aquí! ¡Deja de tocarme los cojones, que aún no he acabado contigo! ¡Cajo en la leche! ¿No tienes cojones para pelear conmigo? ¡Vale, gilipollas! ¡Se acabó el juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos de puta, joder! ¡Están muertos! ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Ojo a la retaguardia, muchachos! ¡A ese tío le gusta jugar! ¡Te copio! ¡Iré tan rápido como pueda! ¡Deja de esconderte, joder! ¡No tengo tiempo de chorradas! Me quedaré aquí y vigilaré. ¡Venga, hombre! ¡Las sombras para los gallinas! ¡Será mejor que salgas antes de que se me hinchen las pelotas! ¡Casi me da pena! ¡Nah, en realidad no! ¡No tengo nada! ¡Habrá salido de esta zona! ¡Vigilad por si hay cualquier movimiento! ¡Ah, tío! ¡Muerto! ¡Maldita sea, está muerto! ¡Te hemos perdido! ¡Habrá salido de refuerzos ya! ¡No hay contacto! ¡Habrá abandonado la zona! ¡Atentos! ¡Ríndete ya! ¡Esas gilipolleces no van a detenerme! ¡Abrid bien los ojos, muchachos! ¡Ese tío tiene que estar cerca! ¡Creía que eras un cabrón con un par de pelotas! ¡No, mierda! ¡Una baja! ¡Busquemos al tío que lo ha hecho! ¡Voy a quedarme aquí! ¡Vosotros avanzad! ¡No acabemos con esto de una vez! ¡No puedes seguir escondido! ¡Gracias! ¡No he perdido! ¿Dónde ha ido? ¡Tienes que estar cerca porque te oigo temblar! Espero que estés cagado de miedo, porque allá voy. ¿Dónde está? No puedo verle. ¡Escóndete sí, hijo de la gran puta! Desde América con amor, idiota. ¡Anda y que te folle, empringao! ¡Lo que yo decía! ¡No tienes juegos para pelear! ¡Vamos, hombre! ¡No seas tan gallina! ¡Sal de una vez! ¡No te molestes en esconderte! ¡Ve que estás aquí! ¡Sal de ahí! ¡Déjate de filipolletes de escondite! ¡Ven! ¡No te foz, hasta que voy a cortar los huevos! ¡Venga, hombre! ¡Déjate de café! ¡Sal de ahí! ¡No te estás aquí, filipolletes! ¡No me hagas ir a buscarte! ¡Venga! ¡Calconazos! ¡Claro! ¡Que sé que estás ahí! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Tú que estás aquí! ¡Sálgale ahí! ¡Tú que estás aquí, filipollas! ¡No me hagas ir a buscarte! ¡Deja de esconderte, gallina! ¡Tú que estás aquí! ¡Tú que estás aquí, un balazo! ¡Te gusta! ¡Vamos, salta! ¡No creo que cae! ¡No creo que cae!